Buenas noches Acaba de terminar la entrega de premios de este Campeonato de España absoluto y femenino de Ángeles, estamos súper contentos, hemos podido contar durante toda esta semana este campeonato con diversas circunstancias, diversas historias de ambiente que hemos contado. Al final tenemos con nosotros a los dos campeones, Sara Jader, Norbert y Luis Paga, son los que han conquistado en sus clasificaciones femeninas y masculinas este Campeonato de España 2023. Javier Ochoa de Chau, presidente de la federación, contento, feliz por el desarrollo del campeonato, el debut de Sara, mucha información. Lo primero felicitar a Eduardo y a Sara por este gran triunfo, el Campeonato de España es un campeonato muy importante a nivel deportivo, incluso más te voy a decir a nivel europeo y mundial. Y bueno, la verdad que las condiciones que hemos tenido aquí en Marbella han sido fantásticas para jugar al ajedrez, hemos estado muy bien atendidos y hemos tenido un apoyo del ayuntamiento muy importante. Bueno, muchas gracias y muy contento, la verdad, conseguir, ya cuando conseguí el primero, obviamente me ha hecho mucha ilusión, conseguir el tercero lleva un sueño, ¿no? Y súper feliz y obviamente contento con mi familia, con todo y la organización espectacular, la verdad. Estos años, los dos años anteriores han sido en Linares, este año aquí en Marbella, muy bueno, me sentí como en casa también, como en Linares, así que súper feliz. Sara Haden, felicitaciones por tu suceso en el campeonato de España, ¿estás feliz por este suceso? Sí, fue mi primer campeonato de España que jugué, y estoy muy feliz de obtener el título. Y en general, estaba feliz con el torneo, porque creo que fue muy bueno también jugar en Marbella. Y sí, fue un torneo que empecé a disfrutar después de un tiempo, y también estaba feliz con mi performance. Bueno, Sara nos cuenta que está súper feliz, súper contenta, en su debut en el campeonato de España, y en su ciudad, en Marbella, concejal de deporte, Gisardo Lleides, feliz por muchas circunstancias. Bueno, la verdad que sí, la verdad que sí. En primer lugar, felicitar, por supuesto, a los campeones, y como decía Sara, ¿no? Es su primer campeonato, y que haya sido en Marbella, en su casa, que haya actuado bajo el nombre de Marbella, la verdad que eso también nos enorgullece a todos los que estamos aquí. Estamos muy contentos de haber celebrado este torneo en la ciudad. Ha tenido una repercusión muy grande para nosotros. Por supuesto, agradecer a la Federación todo el esfuerzo que ha hecho por venir a Marbella, todo el equipo que ha tenido aquí trabajando durante nueve días, que ha permitido que se difunda la FEDRES a nivel mundial, porque ha tenido una retransmisión muy importante, y ha dado una repercusión, y esa marca Marbella, que es lo que nosotros vendemos y patrocinamos, pues ha sido un éxito, ¿no? Por lo tanto, como decía el presidente, estamos encantados de que la Federación venga a Marbella, y estoy convencido de que Marbella será una sede, no solo del segundo campeonato, sino de mucho más. Gracias, Juan Fulval. Gracias, Sara. Eduardo, en el que era un momentito. Javier, al final del programa, en pocos minutos, que volvemos a tener aquí, vamos a hacer un repaso de cómo ha sido la entrega de premios en este campeonato de España en 2023. Vamos a contar también recursos de las partidas, y cómo ha sido el fin de esta novena ronda, en la que finalmente hubieron tablas en las primeras partidas, y esperasteis un poco a ver las vergonas, bueno, perdón, los desempates, que al final nos tenían el miro a todos unos. Así es. Bueno, pues vamos a ver esos recursos que tenemos bien preparados del campeonato, que hemos tenido que poder haber grabado en esta jornada, en esta ronda. Una última cuestión, por ejemplo, preparados compañeros en realización, Javier, en Marbella hemos estado como casi en casa, ha sido una situación muy especial. Sí, desde luego, aparte que tenemos mucho apoyo, tanto de las personas que van a ajedrez localmente, no solo de los clubes de ajedrez, que todos han participado de alguna manera, sino también de Germán Maldonado, que es realmente una persona que no es de Marbella, pero es de muy cerca y se ha volcado también como director del torneo, y como he dicho, pues de las instituciones, y lo extendería a los hoteles y todo, la verdad que la estancia ha sido muy agradable, y todo el mundo ha quedado muy contento de estar allí. Bien, pues vamos a ver, mientras tanto, que cambiamos un poco el escenario, la clasificación completa de todos los jugadores en este campeonato de España 2023, absoluto y definitivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Maxi, hemos hablado con Eduardo, ¿cómo te has sentido en el campeonato? Porque la verdad es que tú sí que has estado casi siempre entre la primera, segunda, tercera mesa de juego. Sí, creo que un poco mi juego fue como de menor a mayor, las primeras partidas había arrancado no de la mejor manera, la segunda y la tercera, con algunos empates, y también con un juego que no me convencía del todo, y después en algún momento empecé a mejorar, sobre todo la sexta partida, con Prado Lobo, esa partida que gané, y ahí me empecé a sentir un poco mejor, le gané a Alcina, le gané a Sara, justamente la anteúltima, y bueno, fue mejorando el nivel de juego, y bueno, la última fue muy pareja con Eduardo, no hubo mucho más que eso, y terminó un empate, pero contento con mi actuación, para ser la primera vez que estoy acá, estoy contento y bueno, una buena experiencia. Felicitaciones, Maxime Sigayef, ¿cuál es tu performance en esta Champions League? Bueno, mi performance es normal, pero cuando decidí jugar en la Champions League, claro, quiero luchar por la victoria, pero es un resultado normal. ¿Cuál es un gran rendimiento? Estás grabado cinco partidas, estás entre la élite de España, ya, Maxime, por lo menos en el campeonato. Es verdad que Eduardo venía con un gran rendimiento, pero es que en la última jornada lo encontrábamos con Alain, que venía con tres victorias seguidas. ¿Qué pensaste en ese momento, cuando anoche ya conocíamos el emparejamiento entre vosotros todos en el primer tablo? Bueno, la última ronda, obviamente las dos primeras mesas, justo jugábamos los cuatro primeros rankeados, y justo jugar contra Alain, bueno, que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, ya hemos compartido mil torneos, sabía que iba a ser duro, iba a ser una partida muy dura para definir el campeonato, ¿no? También, dependiendo de lo que pasara en la segunda mesa, podría definir y podría haber ganado Maxime. O sea, podía pasar cualquier cosa en la última ronda, y así son este tipo de torneos, ¿no? Muy parejos y que todos se definen en la última ronda, es lo que suele pasar, y así fue. Y después de que todos empatamos, esperar el desembate, son momentos tensos, porque tienes que esperar que terminen todas las partidas, pero bueno, muy contento y, bueno, feliz con todo el torneo. Tengo una última cuestión, porque tú tienes prisa para irte, tienes un viaje que emprender ahora mismo. A partir de la cuarta, quinta ronda, en este tipo de campeonatos, es cuando empiezan a despegarse los que se tienen que despegar y empiezan a coger ritmo, y en qué momento también la fatiga empieza aún a soportarla mejor que otros que no la soportan mejor. Bueno, yo creo que... Es para los dos lados. Ok, ok, entonces lo dejo primero. Yo creo que este torneo... En los anteriores campeonatos de España creo que hubo más gente, hubo más participantes, y quizás en la última ronda llegaban más jugadores con posibilidades de ganar el campeonato y de entrar en el podio. En este torneo fue todo muy parejo. La verdad es que el nivel estuvo súper parejo y lo de la fatiga, yo creo que un torneo de nueve rondas, obviamente, las últimas dos rondas y uno quizás llega un poco más mermado, ¿no?, de todo el transcurso del torneo porque ha sido muy duro, pero, bueno, nosotros somos profesionales, ¿no? También estamos bastante acostumbrados a este tipo de torneos y especialmente llegar a la última ronda a pelear con todo, ¿no? y ahora, bueno, por lo menos Alan y yo justo nos quedan varios torneos por delante. ¿Cuál es la hora? Ahora justo nos vamos el lunes a un torneo en Ile of Man, que es el Grand Suisse, un súper torneo, donde, bueno, yo por ejemplo parto del ranking inicial 87, así que va a ser un torneo increíble. Y, bueno, no tenemos tiempo para estar cansados, ¿no? Esto fue como una preparación para este torneo y después el de selecciones, el campeonato de Europa de selecciones en Montenegro, que también, bueno, va a ser muy especial. ¿En qué momento, tú has dicho antes que a partir de la cuarta ronda o cuarta quinta ronda empezaste a coger ir a ritmo, te veías con mejor juego? ¿Es verdad que también, aparte que te preparáis este torneo, nos lo contabas en los reportajes que hemos estado publicando toda esta semana, ¿es verdad que también el estar acostumbrado a estos torneos también ayuda a resistir también esa fatiga final? Sí, pero este torneo es complicado porque es un campeonato nacional, pero del cual es el primero que juego y a la mayoría de los jugadores no los conozco, como si muchos otros los conocen, por ejemplo, entonces es como acostumbrarme a jugadores que es la primera vez que me enfrento, la primera vez que preparo y eso como que al principio lo sentí un poco más y después como que bueno, empecé a ver partidas, lo fui conociendo un poco más sobre la marcha en el torneo y ahí hizo como que bueno, empieza a mejorar un poco mi juego, la confianza, también uno cuando empieza a jugar mejor la confianza fluye y los resultados empiezan a llegar, pero bueno, como decía Eduardo, tampoco hay mucho tiempo para ponerse a pensar qué es lo que pasó porque ya el lunes estamos viajando y el torneo que sigue es realmente de los mejores del mundo, así que bueno, a jugar ahí con todo. Nuevamente felicidades, gracias por estar con nosotros, seguimos con el programa, seguimos con el directo, vamos ahora a ver unos recursos que tenemos preparados, creo que es el resumen de la entrega de premios y gracias nuevamente por estar con nosotros. Un placer. Un placer. ¡Gracias! 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 Además, tú estabas previamente en el ranking, estabas en 31, has acabado además en 12, de la general, un gran campeonato para ti. Sí, ha ido muy bien, la verdad. ¿Cómo podrías definir tu juego? ¿A partir de qué momento crees que has mejorado? Pues, no sé, en este campeonato me he notado muy bien, vengo además de jugar el europeo, no me fue, bueno, quedé sexto al final, saliendo el 2 del ranking, y, pero bueno, aquí he notado que he jugado mejor, la verdad. Te has encontrado bien aquí en Marbella, ¿no? Para este gran éxito, ¿no? Presidente Javier Ochoa de Cháuen, la ilusión de este chaval demuestra también más ilusiones, está viniendo mucho más talento joven, hemos visto muchos chicos y chicas muy jóvenes aquí también, ¿eh? Bueno, España también una gran cantera de ajedrecistas, y bueno, Daniel es un exponente de ello, pero hay muchos más, también tenemos jugadores que han quedado y quedan medallistas de los campeonatos de Europa y del mundo en sus edades. Bueno, hemos visto también a Jaime Rey, también de los sub-18, que también estuvo en las primeras mesas de juego varias rondas en este campeonato, ¿no? Jaime es otra de las promesas que tenemos más fuertes. Promete el campeonato de España muy bien, este absoluto y femenino, tal y como se ha hecho en Marbella, ¿han salido las cosas como se tenían planeadas? Germán Maldonado, director del torneo. Por supuesto, por supuesto, estamos muy satisfechos con el resultado final del torneo, con el desempeño de los jugadores, de los jugadores jóvenes también, con todas las figuras que teníamos de primera línea española, que al final han acabado todos jugando en las primeras mesas también. La gente está muy contenta, todos los jugadores, los acompañantes, tanto con las instalaciones donde se ha celebrado como con la ciudad de Marbella. O sea que la valoración no podría ser más satisfactoria. Además, no solamente el Campeonato de España sino durante todos estos días se han celebrado actividades sociales, también ajedrecísticas, que han hecho un conjunto de, ¿cómo diría yo?, de impregnación del ajedrez en la ciudad de Marbella. Sí, al final ha sido casi un festival del ajedrez, además del Campeonato de España absoluto, porque el número uno del ajedrez español, Paco Vallejo, hizo una simultánea aquí en las mismas instalaciones del hotel, en las que ajedrecistas de todos los clubes de Marbella y de algún club vecino participaron con un éxito absoluto, ya visteis cómo estaba la terraza del hotel y luego Alina Prochalleva, la Campeona de España de sus 16, con 13 añitos, hizo una simultánea en un colegio que también de aquí de Marbella y fue todo un éxito, los niños estaban encantados, o sea que ha habido muchas actividades paralelas, incluso la inauguración de las mesas que donó Sunil de Fúgaro en el Parque de la Alameda, ha sido una semana o 10 días de disfrute completo del ajedrez, sí. Y además tú aquí como habitante y miembro de clubes de Marbella del ajedrez, ¿qué feedback has tenido, qué sensaciones has tenido? He estado en una nube toda la semana, ahora ya la semana que viene llegará el momento de hacer la valoración definitiva y eso, pero estoy seguro que va a ser súper satisfactoria y que si ahora estoy muy contento a medida que vaya viendo mira que bien salió esto, lo otro. Claro, saborea el recuerdo, la memoria de todo lo que se ha vivido. De todas formas, en mejora continua para próximas ediciones que esperamos que podamos celebrar muy pronto. Le voy a hacer una pregunta a Daniel Tabuenca acerca de todo este aspecto social del campeonato. Entre los más jóvenes también comentáis esto porque nos lo habéis dicho nosotros cuando hacíamos la entrevista durante la semana de los reportajes. Sí, la verdad hay muy bien, hay un gran ambiente en el campeonato, también mucha gente joven de, pues quizás no tanto de mi edad, un poco más mayores, pero muy bien, se está. Si los aficionados que están viendo el programa te pudieran hacer alguna pregunta, creo que una de ellas sería, podemos poner el de Daniel Tabuenca, un jugador profesional, vas a ser un jugador profesional, te vas a dedicar a esto de lleno, completamente, no creo que me acabe dedicando al ajedrez, la verdad. ¿De lleno completamente? No. No. También pienso estudiar una carrera y eso. Bueno, esperemos a ver cómo le va. Javier, este es uno de los, digamos, es el último gran campeonato de España de esta temporada, ¿no? Sí. ¿Cómo valoras la trayectoria de todos los eventos que se han hecho por parte de la FEDA? Bueno, llevamos ya una serie de años con muy buen nivel de iniciativo, tanto en los campeonatos de edades que se hacen en Salobrinha, como los que se hacen en Linares, como este de Marbella y como todos los demás. Yo los valoro muy positivamente. Creo que hemos dado un producto de equipo para el equipo de la FEDA y en la que ya se han hecho un participante. como miembro del BOARD, de la FEDA, del Consejo Consultivo, lo que se llama así, ¿no? Un Consejo Asesor. Consejo Asesor, esto es. Bueno, el ajedrez está viviendo una especie de crecimiento a nivel mundial, ¿no? Que se puede ver también en España ver ese mismo rendimiento, ese mismo crecimiento, ese mismo ritmo. Pues ha habido un gran crecimiento especialmente, curiosamente por la pandemia, ¿no? Porque mucha gente que no era especialmente aficionada que se empezó a jugar por internet y, bueno, pues han salido. Algunos han acelerado, otros continúan. Pero realmente ha habido un boom de la salida importante, ¿no? También ayudó esta serie de la MUTE de la MAD que también ha hecho lo suyo, especialmente para el ajedrez femenino. Bueno, en España vamos creciendo poco a poco. Lo más importante no solo en federados sino también en el partido. Recientemente, el año pasado, participamos en el planeta del mundo de selecciones absolutas en Israel, campeonato rápido y España es alguna media de broma que ha sido una selección absoluta a conseguir esa. Y le ganamos nada menos que a la India para la medalla, ¿no? O sea, era realmente una prueba muy exigente donde los trabajadores estuvieron muy contentos. Pues muchas gracias, presidente. Nos vamos a despedir el programa, este programa prácticamente inmediatamente después de la entrega de premios. Os vamos a dejar una entrevista que tenemos con dos jugadores que hicimos para que ustedes comprendan también cómo estamos intentando romper moldes en la comunicación de los ajedrecistas una vez que acaben sus partidas y también en la versión de estos jugadores jóvenes que estamos teniendo en España, en el campeonato de España. Vamos con la entrevista de Aron Alonso, maestro internacional, y de Alberto Vela, gran maestro que tenemos desde este campeonato. Ya nos despedimos. Gracias por toda su atención, por el seguimiento en el canal de YouTube. Hemos duplicado el número de suscriptores y el número de visitantes y de visualizaciones en el canal de YouTube de la Federación Española de Ajedrecs. Así que muchas gracias también por ese seguimiento. Así que hasta el siguiente campeonato muchas gracias por toda su atención. Buenas, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hacía mucho tiempo que no nos veíamos, ¿no? Sí, la verdad que hacía dos años, ¿no? Más o menos que no nos veíamos y vaya manera de volvernos a ver aquí en el tablero. Pues sí, sí. Ha sido una partida muy chula, interesante y hemos traído ahí una ideilla. Y nada, ¿qué tal te va la vida? O sea, ¿cuál es tu objetivo de este año? He visto que has conseguido el maestro FIDE y no sé, ¿has empezado a la universidad, por ejemplo? Sí, la verdad que justo este año recién empiezo a la universidad. Estoy en primer año y respecto a lo del maestro FIDE, sí, la verdad que por fin he conseguido ese título que tanto deseaba y tanto trabajo me ha costado. Y la última vez que jugamos yo jugaba sin título. Me ganaste y tú jugabas de maestro FIDE y he visto que tú también has conseguido un título que supongo que te habrá costado muchísimo, ¿verdad? Sí, sí, ha sido un año complicado porque yo estoy estudiando más tesis física en Madrid y al mismo tiempo estoy haciendo lo de mi carrera profesional de ajedrez y ha sido complicado pero bueno, más o menos he podido compaginar bien. Y estaba pensando que ya que estamos en este campeonato tenemos la oportunidad de hablar sobre cómo promocionar el ajedrez y qué podríamos hacer para mejorar esta situación para atraer a más público que al fin y al cabo es lo mejor para el deporte. ¿Tú qué piensas? Y es un tema muy complejo y sobre ese tema creo que tiene que pararse a pensar todo el mundo sobre todo la gente que esté involucrada en el ajedrez porque que el ajedrez se visibilice y que la gente sepa jugar y se interese por el ajedrez que es un deporte súper complejo y que tiene muchísimas muchas mejoras a la hora de... en muchos aspectos por ejemplo el tema del estudio de la música, etc. yo creo que acaba beneficiando a largo plazo a todo el mundo y yo creo que todo el mundo tendría que pararse a reflexionar cómo podríamos hacer que el ajedrez tuviese más visibilidad. Sí, yo creo que es una buena idea por ejemplo poder acercar a los aficionados los campeonatos en sí mismos porque muchas veces perdemos y desaparecemos de la sala salimos cabreados y por ejemplo podríamos para que la prensa fuera del ajedrez pudiera ver cómo es un torneo entrevistar a los jugadores qué pensamos cómo nos sentimos durante la partida porque los sentimientos quieras que no son muy parecidos a cualquier otro deporte la frustración que sientes cuando pierdes si pierdes es el otro el que te está superando mentalmente eso es difícil de aceptar y también podría ser algo muy interesante para los aficionados que vean cómo pensamos y cómo nos relacionamos entre nosotros y tengan el ajedrez más cerca a ese aficionado que juegue de vez en cuando alguna partida en un bar o juegue online le damos la oportunidad de ver cómo es el ajedrez de alta competición para que en algún momento se puedan acercar y también de parte de las instituciones creo que sería interesante que pudieran entrar en este tipo de torneos para ver las partidas o jugar más open porque ahora se está restringiendo un poquito más después del COVID estoy totalmente de acuerdo contigo y yo creo que también cada uno tiene que hacer una pequeña reflexión y un pequeño trabajo por su parte por ejemplo hablando a la gente cercana a suya un poco del ajedrez de cómo es la gente que se quite ese estereotipo tan grande de son todos unos frikis unos nerds no hacen nada están siempre jugados se aíslan no se relacionan y el ajedrez una cosa muy bonita que tienes que por ejemplo en este campeonato de España tú eres murciano vives en Madrid yo soy aragonés yo vivo en Zaragoza y como que cada uno se junta de una provincia y viene aquí hace amigos hace piña se relaciona con uno de Galicia con otro de Andalucía y que el ajedrez es más que mover piezas en un tablero bien sino también saberse relacionar con la gente del entorno si totalmente de acuerdo yo he tenido experiencias muy bonitas en ajedrez últimamente he jugado el europeo absoluto he jugado el mundial sub 20 en México y tengo un montón de amigos de muchas nacionalidades a los que puedo visitar de vez en cuando y es súper divertido y les recomiendo a todo el mundo que lo haga porque de verdad el ajedrez es como una familia grande que luego te permite viajar y disfrutar de la vida de otra manera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!